Les voy a hacer una masa para hojaldras al estilo panameño. Nosotros los panameños comemos hojaldras con queso amarillo, con salchicha frita, con salchicha guisada. Hay gente que la come con carne. Ese es un desayuno para un panameño, hojaldra. Entonces aquí tengo, esta es la medida que tengo más o menos aproximadamente más de media, no es media libra, menos de media libra. Entonces le voy a poner una pizquita de sal, una pizquita de polvo de hornear. Le voy a poner media cucharadita de azúcar, un huevo y lo voy a empezar a unir. Ahí ya tengo yo preparado agua tibia. Esta harina es bien sencillita. Hay gente que le pone leche ideal, mantequilla, pero ese es al gusto de cada quien. Como les dije, esto es un desayuno panameño. Y esta harina nosotros la dejamos hecha de un día para el otro. Los prendo mañana. Este es el desayuno de mañana. Uno le va echando poquito a poco, poquito a poco el agua. Entonces que hacen las personas después que amasan esto y ya no se le pegan los dedos y queda la masa que tú la tiras. No, ya la envuelven en un cartucho. Y la dejan fuera del refrigerador. No tiene que ser adentro del refrigerador, no. Fuera del refrigerador. Por la mañana, uno estira, hace en forma de bolita, estira, pone el aceite a calentar, con el aceite está caliente, bien caliente, echa uno lo jaldra. Ahora, yo hice un poquito porque es mi esposo y yo. La masa, la masa. Si se te quedó con, tú ves que está muy dura, le echas más agua y si tú ves que está muy suavecita, le echas un poquito de harina. Tiene una como mesa grande, la limpia, bien limpia y ahí tira la masa y es más fácil de amasar. Uno cuando hace esas cosas se lava bien las manos. Hay gente que son muy criticones, que no se lavo las manos, que si esto, que si lo otro. Pero eso son cosas para consumir uno. Así que cada quien se cuida y hace su, se limpia las manos, de todo. Aquí está la harina, como les dije, está suavecita la harina. Le voy a echar un poquito de harina por arriba para que no se estire mejor. Y aquí tengo el aceite caliente. Calentándose, el aceite tiene que estar bien caliente si no sale, se pone dura los jaldra. Ahora voy a agarrar un pedacito y lo voy a cortar así. Y empiezo a estirarlo. ¿Ves que facilito está de estirar? Ya se estiró. Ya se estiró. Así queda. Con el aceite caliente uno lo ha hecho a freír. Como usted ven, el aceite ya está caliente. Bien caliente. Ellas se fríen rápido, no hay que estar, ¿ves? Están doraditas ya. Ya uno tiene preparado, a mí me gusta mucho con queso, con queso amarillo y una taza de café negro. La escurro, ¿ves? Las escurro bien, bien, que se escurran bien. Como el aceite está caliente no le queda tanto. Un plato. Y le pongo un queso amarillo. Hay gente que la como, les dije en el video, hay gente que se la come con salchicha frita, con carne, con café negro, con té. Y este es un desayuno panameño, hay gente que hace con salchicha, en vez de ser frita, la salchicha guisada. Este es la forma. Y es fácil, un desayuno fácil de hacer. Tú dejas la harina, como les dije, de un día para otro preparada. Y es fácil estar ahí te enfriendo otra. Ok, espero les guste mi video y les guste este desayuno.